Bienvenidos al resumen digital del 4 de enero de andalucioinformacion.es. Los temas más destacados de la jornada son los siguientes. Carbures, la multinacional con sede en el puerto de Santa María, que cotiza en el índice MAP español, ha conseguido remontar el vuelo y superar la grave crisis económica que vivió a finales de 2014. Tras dos años de crecimiento desaforado y múltiples adquisiciones de empresas y construcción de fábricas en España, Estados Unidos y China, se vio obligada a pisar el freno. La Asociación de Guardias Civiles Solidarios, ligada por cuatro miembros en activo del Cuerpo Nacional de la Guardia Civil y con sede en Granada, ha hecho entrega a tres ONG granadinas que trabajan con niños sin recursos económicos de 500 cajas de juguetes. Cientos de aficionados llevan tres días de acampada alrededor del Estadio Carranza para conseguir sus entradas para la fase preliminar del COAG 2016, tiempo suficiente para dejar volar la imaginación o para intentar sacar algún beneficio de esta larga espera. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha hecho un llamamiento al diálogo al PSOE que quiere avanzar y que entiende a España, frente al que comparte hoja de ruta con el PP, con Ciudadanos y con el Bloque Inmovilista, y donde sitúa a la presidenta de la Junta de Andalucía y el secretario general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz. Más noticias al minuto en la versión clásica y móvil de andaluciainformacion.es, así como en Facebook, Twitter, Google Plus y YouTube. También puede darse de alta en nuestro servicio gratuito de newsletter, gracias al cual recibirá diario todas las noticias de su localidad en su e-mail.